Bueno, la clave del éxito como persona, yo creo que el éxito no es buscar, no es el camino, no es el destino, es el día a día. A veces nos cuesta decir, ay, es que yo quiero ser, en cinco años voy a ser el director. Yo creo que cinco años no sabemos si vamos a estar aquí para empezar. Entonces, si tú te forjas diariamente tus metas, tanto personales como de trabajo, y las vas logrando, poco a poco hay que tener paciencia. Entonces, la perseverancia, combinada con paciencia, combinada con comunicación, con balance de vida profesional, vida familiar, eso es bien importante, te va llevando a un estado de satisfacción. Puedes llamarle éxito si gustas, pero yo creo que es día a día, y días te vas a caer, días te vas a levantar. Pero el perseverar, el decir, al final, y a ir sembrando, al final vas a decir, híjole, sí valió la pena. Es como ir al gym, ¿no? Vamos a hacer ejercicio. Sí valió la pena después de seis meses. Mira, yo creo que lo básico es lo que yo recomendaría y que la clave es, primero, recordar que trabajar es algo que te tiene que gustar. O sea, ser responsable, ser profesional. Todos esos valores los tomamos de la casa, no de la escuela. Entonces, yo veo a la gente que llega aquí con unas ganas de trabajar, con unas ganas de aprender, que se quieren comer al mundo, y eso me encanta. Tienen que seguir haciéndolo, pero siempre escuchando. Saber escuchar, saber entender cómo es la organización en donde estás entrando. Y preguntar, tener paciencia, trabajar día a día. O sea, la clave es trabajar día a día, ser perseverante, motivarte tú mismo. Que te guste lo que hagas, aprender de los demás. Eso es bien importante. A veces creemos que sabemos todo y que nos queremos comer al mundo. No. Tenemos que saber escuchar y aprender de todos, del director hasta del que limpia el baño. De todos tenemos que aprender.